El Estado de Tlaxcala cuenta con 12 exconventos franciscanos que muestran la riqueza cultural, histórica y religiosa que posee la entidad. A través de estas joyas arquitectónicas, también se muestra al mundo que en el Estado inició la evangelización, así lo destaca Armando Díaz de la Mora, coordinador de la Red de Museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Sin lugar a duda, Tlaxcala es uno de los estados con una de las mayores riquezas monumentales religiosas de la República Mexicana. Viene una serie de construcciones que se dan entre 1554 con Topoyanco, como se le llamaba, y Atlihuetsía en ese año, y que concluyen en 1570 con la de Calpulalpa. En ese inter tenemos la de Chautempan, la de Iztacuizla, la de Guayotlipan, la de Guamantla, la de Nativitas, la de Atlangatepec. Hay un último convento que es del siglo XVII, que se encuentra en Santa María Tezcalac, pero es un convento tardío. No hay que olvidar tampoco el convento de Nuestra Señora de las Nieves, que está a extramuros de la ciudad de Tlaxcala. La estructura de estos templos, su acervo cultural y artístico, ha inspirado diversas obras, como es el caso del ex convento de San Francisco. En este edificio, Motolinía, en 1537, comienza su obra. En 1591, Jerónimo de Mendieta también escribe su obra en este espacio. En 1614, Torquemada también escribe su obra en este espacio. Hay una serie de documentos que surgen en este convento franciscano, en esa recuperación de la cultura prehispánica y que nos permite hoy día conocer y acercarnos más a la historia tlaxcalteca. Muñoz Camargo conoció este edificio, por supuesto. ¿Qué encontramos o qué podemos percibir en estos edificios? Tenemos una riqueza patrimonial impresionante. Tenemos pinturas del siglo XVII, XVIII, en el barroco nuevo hispano. Además, su construcción, que comienza en Ixtacuizla y concluye en Ixtenco, dan muestra de la importancia de las comunidades indígenas en Tlaxcala, estado en el que hay más de 200 templos católicos que cuentan con pinturas y esculturas de la época. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.